¿Qué traje listo? Pues también faltan unos detalles. Álvaro y Rafael Muñoz Zúñiga regresaron de Estados Unidos a su tierra de Duarte, en Guanajuato, para casarse. El primero con una paisana que conoció en California y su hermano menor para cumplirle a su prometida de la misma comunidad de Duarte, de donde los cuatro son originarios. ¿Ya tienes el traje listo? Pues también faltan unos detalles. Teresa Zúñiga, su madre, está preparada con 14 cerdos para las carnitas, varios canastos con chiles y especias para el mole. Y ha hecho un pedido de 200 kilos de tortillas para casajar a 4.000 personas que, dijo, fueron invitadas a la boda conjunta de ambas parejas. Ya tenemos los chiles para el mole, ya estamos preparando ya los puercos, ya estamos esperando que llegue el día. Así como los hermanos Muñoz Zúñiga, entre 15 y 20 paisanos más contraen matrimonio religioso con sus novias en la última semana de este mes. En el Templo del Señor de la Misericordia, recinto donde oficia el sacerdote José Juan Fuentes Navarro, párroco de Duarte, uno de los poblados más emblemáticos en expulsión de migrantes en el estado de Guanajuato. Es un estilo de vida común en Guanajuato, Michoacán o Hidalgo, que repite un patrón en donde ellas asumen un rol establecido. Cada año, al menos 20.000 guanajuatenses vienen de Estados Unidos a su tierra. Muchos como Álvaro y Rafael vienen a cumplir su promesa de matrimonio para volver al norte a continuar labrando un porvenir. En general, la inmigración repuntó en el tercer trimestre de 2012, según datos de Migración Internacional de México del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Por cada 10.000 residentes en el país, aproximadamente 32 personas cambiaron su residencia al extranjero, mientras que la inmigración representó 21.2 nuevos habitantes que provienen de otro país. El Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos calcula que los migrantes nacionales no autorizados en Estados Unidos sumaban 6.6 millones en 2010. Las entidades con más migrantes internacionales son Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, que en conjunto aportan 34.7% del total de personas que salen de México. Con información e imágenes de Xochitl Álvarez, el Universal Televisión.